Doctor Fargo, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Nacho. ¿Cómo andas? Bueno, yo hoy muy impactado. La verdad que anoche con cada tramo del discurso, primero cuando hizo un Estado de la Nación con cifras, la inflación corría al 17.000% anual, cuando se metió en el gobierno de ese 82, 17.000% anual. Y enumeró el estado de pobreza, de la juventud pobre, de la miseria, del escándalo, 11.800 millones de déficit del Banco Central. Y ya compró 9.000 en nada, con nada. Y después vino, bueno, el paquete antica hasta que se va al Pacto de Mayo. Lo escucho. Maravilla. Yo, la verdad, como siempre me gusta resumirlo, tengo 69 años, así que me aporto perfectamente de un montón de discursos de apertura de decisiones. Y esto ha sido una maravilla. Ha sido una maravilla. No puedo decir otra cosa, estoy impresionado, porque desde reconocer la realidad hasta plantearlo de ficha limpia, que es una iniciativa que ningún político de primer nivel había defendido, ningún presidente había defendido, pasando por los logros que ya tiene, pese a la oposición de toda la casta. No, una, ¿cómo fue duro sin ser grosero? Tanto que le preocupa mucho la forma, bueno, que aprendan formas. Honestamente, es una cosa espectacular. Y le tiro, voy a hacer un autospoileo. Ahora, en un ratito tiro un tuit sobre un tuit. Estoy leyendo un libro escrito por Daniel Balmaceda, que es un historiador argentino que es muy bien, muy bien, muy bueno, sobre Sarmiento. Y estoy leyendo justo ahora ese libro, y vale la pena leerlo primero para aprender de uno de los argentinos más grandes de la historia, uno de los padres de las patrias, y segundo para leer a quién se parece Sarmiento, en sus defectos y en sus virtudes. Solamente lo dejo a mí. Bueno, a ver si usted concorda, un gran cabrón, un gran cabrón como este. Un gran cabrón al que lo criticaba muchísimo por sus modos, que cometió equivocaciones, porque increíblemente los humanos las cometemos. Vemos, uno escucha ciertos opinadores políticos, ciertos políticos, y parece que ellos son perfectos, y toda su lacra también. Bueno, todos cometemos errores, pero hay alguien que recuerda a Sarmiento que nadie en todos los que conozco. Lo dejo ahí, se la dejo picando. Sí, con sí, con sí, con sí, con sí. Yo también estoy de acuerdo. Una maravilla, esa convocatoria al Pacto de Mayo, que además coincido con usted, Nacho, que el pueblo no es dinero ni gobierno, sino por medio de sus representantes. Todos los que quieren llenar esas discusiones de gente, lo que quieren es que no salgan nunca. Es el viejo truco de que en lugar de ser cien, que seamos mil, y lo que va a salir no es un caballo, sino un camello. Claro, lo que pasa es que, ok, miren, yo les adelanto, si convocan a los empresarios del campo industrial, ya a la Cámara de Comercio, con lo cual, esa convocatoria le va a salir mal porque van a apoyar esto. El tema es que va a estar la CGT, esa señora le grabó y dijo no sé qué cosa, bueno, la izquierda, un borracho de izquierda. Claro, usted supongo como el resto de los oyentes y como yo vio las tomas de la plaza. La izquierda tiene más pancartas que votos. Estoy harto de darle un lugar predominante en la política argentina a los garaboyes, a toda la izquierda, todos estos pularos que tienen todo un derecho del mundo a existir, obviamente, porque las ideas son totalmente libres, pero no a tener la parte de prensa y la parte de eco que tienen. Son tres tipos. ¡Tres! Coincido. Hay un famoso discurso que está colgado en Twitter hace años de una legisladora, creo que de Valencia, de la Comunidad de Valencia, que hacía referencia a la izquierda. Dice, bueno, para las banderas y las marcas están primero, después para trabajar, nada de nada, decía. Nada de nada. Una española, ¿no? Que ese es genial. Sí, sí. Habló tan lindo. Ahora, yo lo que digo es que el presidente, lo que muestra, como que Sarmiento, que él siempre tiene la centralidad. El tipo se para en el centro del ring como Cassius Clay, ¿no? Puede cobrar algún golpe, pero el tipo está en el centro del ring. Quiero que el peorismo no se banca, que alguien le gane el centro del ring. Claro. Exactamente. Quizá, yo, mire, tengo la ilusión explícita, no secreta, tengo la ilusión explícita y que estemos viendo así un cambio de era. Un cambio de era en el que el peorismo deje de ser el eje de todo, porque mientras lo fue, no lo va donde estamos, ¿sí? Así se lo digo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Peorismo y radicalismo, perdón. Peorismo y radicalismo. Bueno, ahí están ahora haciendo algunas cosas realmente bastante, que dejan mucho que desear. La pregunta bien técnica que le hago del saber científico es, de todo lo que anunció que es la convocatoria, ¿no? ¿Algo tiene alguna falla grave en materia de respeto institucional, plexo normativo? Usted es un observador agudo de eso. Es absurdo. Por eso, sí, le aclaro. Además, mire, le cuento esto. Vi el discurso junto con dos amigos sumamente críticos, amigos de hace 50 años, compañero de Colimba, sumamente críticos, sumamente escépticos y sumamente profundos en sus análisis. Lo único que decían era poner puchero, porque no se puede criticar nada del discurso. El discurso es frustrante para los que les gusta criticar al juez. Quiero ver ahora que dicen todos los supiladores que se viven rasgando las vestiduras por si mi ley es o si mi ley es lo otro. Es impecable desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista republicano. Impecable. Y encima dijo la verdad. Increíble, ¿no? Cuando habló, cuando dijo los jinetes del fracaso, los enumeró clarito, ¿eh? Clarito, clarito. Y fue generoso, porque se olvidó unos 40 más atrás, ¿eh? Porque eso son la cara. Pero después tienen una troca de como 40 núcleos atrás. Exactamente. Alí va a ver los 40. Y qué semana, ¿no? Apareció el escándalo de los seguros con Martínez Sosa, ahora con entradas registradas en Olivos, esposo de la Secretaría de la ex-presidente. Apareció lo de que el fiscal de Cámara, que quiso ser recusado y demás, en la alzada de la condena en primera instancia, un suelito, amplía dos delitos, ya le ratificaron que es así, y apareció la asociación ilícita, ¿no? Y la jefa de una banda. Mire, ha habido... Yo quiero que la Argentina entre al selecto grupo de Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Italia, y no sé si me estoy olvidando de algún otro país. Australia. En el que los presidentes fueron presos. Australia no me acuerdo. En el que los presidentes estuvieron presos y los reyes, cuando tienen reyes, afaron por indulto. Ah, está bien. Me encantaría eso. Porque eso es entrar al mundo de la civilización. Una cosa, dos pesos al margen. ¿Usted vio la presencia y la mirada de la vicepresidenta Vizarroel? Es una genia. Yo la conozco hace muchos años. Tuve el placer de ser uno de los que fundó CELTIV, que es una organización que hizo ella para defender los derechos de las víctimas del terrorismo. Así que la conozco mucho, la admiro, le tengo un enorme cariño personal. Realmente se notaba una, y también el titular de diputados joven, Martín Mene, que cuando algunos, bastante rara la actitud del bloque de la oposición que, sacando este ridículo de Mario Manrique, un diputado quinerista, el segundo desmata, sin caso, un mecánico en contra de la libertad de mercado, un pavote, te lo escuchó de espalda, este matón que amenazó con prender fuego, no sé qué cosa, el resto, la verdad que fue muy respetuoso. Sí, claro, eso sabe que es, eso es el peso de los votos. Los tipos saben que atrás de, porque ellos también tienen las encuestas que tiene Miley, y ojo, ellos saben que Miley sigue teniendo el apoyo de la mayoría larga del país, larga del país, no lo apoyarán en la matanza, pero en la matanza tiene un gran educacional, el daño que ha hecho a la gente a la Argentina es infinito. ¿Cómo lo nombró anoche? ¡Qué valentía! Sí, totalmente, no, no, una maravilla, en serio, le digo, una maravilla. Ahora habrá que ver, ¿Qué harán? Sí, yo estoy insultante, la verdad, no sé cómo terminará esto, porque ya van a empezar, no, anoche, cinco años estaba como mudo, mandaba tramos el discurso y no sabía bien qué decir, dónde pararse, y después los ensobrados, me acordaron ustedes, porque el primero que a mí me dijo, este, habló de los ensobrados, fue usted, de los colegas supuestamente ensobrados, después los de Telan, mire, yo trabajé en Telan, en la época de Menem, sí, de hecho hice la campaña, mire, yo le cuento, a mí me invitó, yo era un novato en Telan, tenía muchos años en radio, y me convocan sucesivamente a cubrir la invitación del comité de campaña que encabezaba la querida Quintero, y la cría Bausá, Coan, y el de la Casa de Moneda, para hacer la campaña presidencial de Menem, ¿por qué? ¿Por qué era tal la división del periodismo en Telan, los guardianes de hierro, los menemistas, los canfinistas, que no se ponían de acuerdo y se iban a matar en los partes, entonces me mandan a mí, que era un nuevo en la agencia y que tenía como oficialidad gremiales iglesia, pero por la, ¿sabes lo que es Telan? En Telan, se han agarrado a tiros adentro de la agencia, ahora se lo han multiplicado por cinco, dijo, vamos a cerrar Telan, que no se animaban ahí ni a echar un tipo en Telan. Qué bárbaro, qué locura, es siempre, cuando uno piensa, haciendo un ejercicio de retrospectión, uno piensa, los disparates que hemos llegado en la Argentina son inconcebibles, inconcebibles, nos hemos dejado correr, nos estamos todavía dejando correr, gracias a Dios que importa, nos estamos dejando correr por cualquier muñeco de química, es impresionante, impresionante, todos pendientes, los pendientes de Braboi, de Niki Amberman, por favor, es que estamos todos locos, tenemos una especie de complejo de no hacer las cosas, algo muy radical, dicho sea de paso, tenemos una especie de complejo de no actuar que es monumental, y el peronismo tiene músculo, puede tener muchos errores, pero tiene músculo el peronismo y huele, así como huele en la sangre cuando hay un desastre, huelen cuando la cosa se les complique, cuando no saben cómo entrarle a un líder político, me parece que está pasando, y yo además percibo, esta es una cosa muy personal, que el mundo, que se ha hecho opuestas históricas con la Argentina y la pifió, Primera Guerra, Segunda Guerra en los 70, etc., para mí, los grandes centros de decisión le están dando una última oportunidad a la Argentina, me parece que a mí hay algo muy fuerte atrás de todo esto. Sí, sí, claro, claro, totalmente, no se olvide que la Argentina es un blanco, o digamos, es un polo de producción muy grande para un esquema mundial, nosotros que no entendemos, porque vivimos mirándonos lo que digo, veo que no hay noticias internacionales, prácticamente, lo que no entendemos es que los países centrales tienen visiones estratégicas de conjunto, por eso, cuando la canciller Diana Mundino dice que acá hay activistas cubanos y venezolanos, es verdad, ¿por qué? Porque toda Sudamérica y Europa, tanto Europa como Sudamérica, son dos terrenos que Rusia no los bolchevilles, Rusia, la Rusia de Pedro I, de Iván el Terrim, de Catalina la Grande, de Stalin, de Putin, Rusia, que es una potencia mundial, igual que Sina y Estados Unidos, quieren desestabilizar, ¿por qué desestabilizar Europa y Sudamérica? Necesitan desestabilizarla para afectar a Estados Unidos, porque el área de influencia de Estados Unidos es Europa y Sudamérica, el área de influencia de Rusia y China es Europa Central y Oriente. Entonces, Estados Unidos se dedica a desestabilizarlos a ellos, y ellos se dedican a desestabilizar a Estados Unidos, eso sí, entonces, para desestabilizarlos, ¿qué hacen? Mandaron la guerrilla en la década de los 60, empezó en Taco Ralo, no sé si a usted le suena, es un poco más joven si le suena el lugar, Taco Ralo con un poco de guerrilla en la década de los 60, empezó en la década de los 60, y lo han hecho con los chelitos amarillos en Francia, lo hacen con los movimientos separatistas en España, lo han hecho en Italia con las brigadas rojas, lo han hecho en la década con la banda de Armenco, o sea, esto es mucho más grande que nosotros, lo que pasa es que dentro de esa enormidad del concepto global del mundo, la Argentina es una máquina de producir, ¿de producir qué cosa? Producimos alimentos al pavote y podemos producir el doble si hubiese, si dejan de matar lo que producimos, se puede producir, para que usted se dé una idea, Náutico, la Patagonia puede producir, no petróleo, que ya lo producen, sino viento, se puede producir electricidad para alimentar toda Sudamérica y el sol en Jujuy, hay determinadas zonas que por la composición del aire y la mezcla de sol y aire puede producir lo mismo, electricidad para medio mundo, es una maravilla a la Argentina, pero claro, en nuestras manos, ¿no? Una última, porque mi pacto lo que está acordado que lo dijo en esa expedición en Tucumán, fallecida, pero que había de todo, hay seminaristas, FAP, estaban los montoneros, estaba todo lo peorcito ahí, supuestamente para que vuelva Perón, pero era otra cosa lo que buscaban y lo de Bade Maestro siempre lo digo, un grupo de estudiantes, ¿sí? En Alemania, por supuesto culposa después de la Segunda Guerra, que empieza a radicalizarse, ¿sí? después termina siendo un brazo armado del ejército rojo alemán, pero que tuvieron una clorera y que se inspiraron en Tupamaros, que eran más sangrientos aún que montoneros, ¿verdad? el daño que ha hecho la política de género, eso fue, a mí me sorprendió. ¿Ah, lo dijo eso? Lo dijo esta semana, impactante, yo no tengo, después yo lo voy a, pero fue impactante, lo condenó como una especie de la madre, de muchos males, ¿sí? hay un monólogo, ¿cómo se llama este, que le pegó la ofertada a Smith, el otro gran humorista, ya me acuerdo, hay un monólogo que es, pero es, es mundial, 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 sobre todo este desastre de la política de género, bueno, pero anoche lo que sí me sorprendió que aunque ya abolió el poder ejecutivo, el tema del lenguaje de género, anoche la locutora insistía en senadoras y senadores, diputadas y ya está, ya no hay que hacer eso, hubo una decisión de que son senadores de la nación, diputados de la nación, no terminamos con eso nunca, terminamos con eso. Y lo que pasa, lo que pasa es que, no nos olvidemos, el kirchnerismo ha dejado mentes podridas y quintacolumnistas en dos lados, pero si sacas a la locutora lo que tienes que encontrar es en fin a su vida laboral en la locución de este programa. Espero que el gobierno se ocupe de que vaya a hacer la locución en alguna de las provincias que no hay. Me gustaría que usted lo convoque en Acordoba y también a Ardenas me gustaría como un reaseguro de que no se van a llegar, no creo, no creo, no creo. El único que me da bola es usted, Nacho. No, escúcheme, salga de ahí, no es así. La última, un otro sirio impresionante los dos traductores paripoacústicos impresionante. No, 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 el gordo, yo lo digo así, el gordo, pum, pero además, no, no, realmente fue un personaje, fue algo increíble, fue algo sensacional. Buenísimo. No, 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 buenísimo. El gordo se metió una cosa genial. ¿Cómo lo actuaba? Cuando se mandaba la mano al bolsillo por la corrupción, qué bien que lo hacía y ponía una cara como, oh, una cosa. Es normal, esa parte, esa parte de la cultura italiana que tenemos en la Argentina es una maravilla, porque eso en España, mi querida España, no tiene este tipo de humor, pero esa parte de la cultura italiana que tenemos es espectacular. Doctor, un gusto escucharlo, no soy el único, al contrario, que le presta atención, mucha gente le presta atención, muchísima, por eso, sí, en tanto, vamos a estar atentos a este estupe que va a subir, al divino de Balmaceda sobre Sarmiento, y vamos a ver qué hace, ahora la pelota está en el campo de la oposición y de todos los sectores de la Argentina, gobernador, expresidente, eso es una buena convocatoria, yo, corríjame, están Dualde, no, corríjame, Macri, Cristina, lo que pasa es que si Cristina no alcanza algunas modificaciones, no podría, bueno, Cristina, quién más, quién me queda, como este, bueno, tenía que estar también Rodríguez Sá y Puerta. Sí, Puerta, Rodríguez Sá, Alberto Fernández. Alberto Fernández, claro, Alberto Fernández, ahí está, es presidente, ¿no? Hay que ver si aceptan, algunos seguramente van a decir que no, al Cabellón, me imagino diciendo que sí, también a... Cabellón tiene una deuda muy grande con la Argentina, Cabellón, sí, 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 estoy coincido con usted, coincido con usted, estamos condenados al triunfo, ¿cómo fue que dijo? Estamos condenados al éxito. Al éxito. Doctor, buen fin de semana, lo dejo tranquilo, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero fue realmente fundacional. Hay un antes y un después del discurso de la noche. Totalmente. Y es el libro de Sarmiento ese de Balmaceda. Busca disimilitudes. ¿Es nuevito? No, no tanto, ¿eh? No tanto. Yo compro libros y quedan en la biblioteca para leer. No tanto. Yo lo tenía. Ahora voy a decir, no tanto. Sí, yo lo tenía. A Balmaceda es un genio, porque es que, por ejemplo, sobre mujeres famosas, o mujeres de políticos famosos. Muy bueno, muy bueno. Sí. Porque escribe como siglo XXI, o sea, no es una lectura densa, como se usaba antes. Los que creían historia y historia política eran un poco pesados. Balmaceda es muy ágil. El que empezó esa revolución fue Don Félix Luna, un genio total. Sí, exactamente. Con su famoso Roca, Soy Roca. Sí, qué genio soy. Daba gusto escucharlo y leerlo y verlo en televisión. Sí. Y Daniel es igual. Daba gusto escucharlo y verlo. Exactamente. Así es. Doctor, un fuerte abrazo. Mucho abrazo. Por los números que dio Javier, estábamos yendo a la Cuba, a la patria de sus ancestros, ¿sí? Hoy miserable, miserable y condenado toda su gente. Estamos yendo así. Vamos a ver si doblamos una cuadra antes. Exactamente, porque estuvimos cerca, estamos cerca, estamos cerca aún hoy, pero el cálculo matemático que hizo de la inflación es perfecto. Y vamos a un 17.000%, una locura, 11.000 es la locura. 3.700 corría la primera semana, 7.500 corría la segunda semana, la realizada corría al 17.000% anual. Listo. Pero es que lo que hizo Massa, lo que hizo Massa, cuya cónsuge, cuya mujer, Mariana Galmarini, se dedica a pritear, lo que hizo Massa es una monstruosidad. Que dicho sea el paso, detalle, aquellos que tengan dudas sobre todo esto, fíjense lo que están priteando Mariana Galmarini, Blackman y demás, que sirve para ir exactamente a 180 grados. Eso es una técnica muy interesante, ver los que han hecho un desastre, qué dicen, y uno hace desastre de lo contrario. La verdad, es que es muy en serio, ¿no? Sí, coincido con usted. Coincido con usted. Está todo el ejército de los seguidistas publicando... Claro, ¿qué es lo que no hacemos nosotros cuando ellos nos atropezan? No tenemos esa capacidad de ese espíritu de cuerpo de salir todos a decir lo mismo sin pensar. Ellos salen todos como muñequitos, ¿no? Como robots. Claro. Ese es un tema muy interesante para analizar la política argentina de cómo todo lo que ha sido el sector, digamos así, simplificando, bueno de la política argentina, ha sido tan exageradamente autocrítico que nunca ha estado unido. Entonces, el peronismo y el radicalismo van como dos principios. ¿Tú por qué dirías que el radicalismo está prácticamente extinguido? No, porque le hemos que ha llegado un 2%, no sea que tenga fuerza en algunas provincias. Pero el peronismo ha sido una cosa monumental, monumentalmente mala. Doctor, un fuerte abrazo y seguiremos, bueno, atento al devenir de las próximas semanas hasta el 25 de mayo a ver qué hacen, ¿no? A ver qué hacen ahora. ahora queda la evidencia. ¿Ahora qué van a decir? ¿Que no convoca, que no quiere conversar? ¿Y la CGT? ¿Y la CGT? Otro tema, si me das dos minutos más. Una de las cosas que no ha hecho el Poder Judicial argentino, a quien yo le hago permanentemente grandes recriminaciones porque nos debe mucha, mucha omisión tiene el Poder Judicial argentino, es el siguiente. Si la Constitución dice en el Antiguo 5 que todo debe adecuarse a los principios y reglas de la propia Constitución, uno de los principios y reglas de la Constitución es la rotación en los cargos. Nadie se puede eternizar en un cargo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque un principio de la Constitución es que el presidente es reelegible una sola vez cada cuatro años. Bien. Los sindicatos, la CGT y otros organismos son lo que se llama técnicamente entes públicos no estatales. Repito, entes públicos no estatales. Así como entes públicos si estatales son el Estado Nacional, los estados provinciales y las municipalidades. Bueno, en todos los entes públicos sean estatales o no, la regla debe ser la que planteó mi ley ayer y es reelegibilidad una sola vez y mandato de cuatro años. Punto. No puede ser que nadie se permise en un cargo público aunque sea no estatal. ¿Estoy yendo claro? Clarísimo. Esto, el primer presidente que lo dice es mi ley. No, es una maravilla. La verdad es una maravilla. Yo hablo que parezco que estoy viendo el viernes y repito, estoy acá solo en mi casa un poco malo, pero eso sí. Estoy de acuerdo, doctor. Siento la misma, tengo la misma impresión. Además, yo empecé en el 81 y vi con esperanza en el 83 y por supuesto otros momentos, pero no nos queda chance. Dijo, el momento económico crítico de la historia, estoy de acuerdo, la pobreza flagrante, el avance escandaloso del narcotráfico, aislados del mundo, somos el hazmerreín, ya no hay que mirar a Europa, los países que nos rodean han progresado en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo científico, no tenemos fuerzas armadas, en lo que dijo de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, lo que dijo en materia de seguridad. La verdad que es impresionante el impacto de la nación. Veremos qué hacen, veremos qué hacen con esta centralidad del presidente de la nación. Yo creo que el peronismo está aturdido, vamos a ver cómo reaccionan. Igual, nunca, nunca, el peronismo de alguna manera es como los malos de la película, creo que cuesta mucho que dejen de ser malos para no decir que mueren. No, nunca son críticos, olvidate. No, son infalibles. Son estalinistas, maoístas, chavistas, son maoístas, son estalinistas, maoístas, chavistas. Hay una cosa buena, hay una cosa buena que se la escuché decir a un peronista muy agudo, es que el peronismo nunca deja solo a nadie en la victoria, o sea, como le gusta es el poder, nunca deja a nadie sobre la victoria, con lo cual hay muchos que se van a pegar. Estoy de acuerdo. Doctor, un buen fin de semana y gracias por su interés de siempre. Por favor, gracias a usted. Doctor Alejandro Farrosi con nosotros.